Isabel Díaz Ayuso la vuelve a liar haciéndose la humilde. Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda. Tiene gracia cuando su compañero de partido y alcalde de Madrid corroboró que no iba a hacer nada para limitar el precio de los alquileres. Además, que una persona como Ayuso, que cobra más de 100.000 euros al año, se queje de lo complicado que es vivir en la capital, es de por lo menos tener poco pudor. Sobre todo si se compara con esas personas que sufrieron tanto en los 11.947 desahucios que se realizaron el año pasado en nuestro país, que Abel Ayuso con José Manuel y María, de 78 y 82 años, que fueron expulsados de su casa por una deuda de apenas 800 euros. Yo nunca he dejado de pagar el alquiler mío. Pero aún así Ayuso se hace la víctima, cuando resulta que ella misma podría hacer algo para mejorar la situación de la vivienda en Madrid. Como dice Hugo Martínez Abarca, cuando se entere de que las competencias en viviendas son suyas y de que ha rechazado todas y cada una de nuestras propuestas para evitar la escalada de precios de vivienda, van a flipar. Porque ya se sabe que Ayuso es tan generosa que prefiere que su exnovio se beneficie de contratos con la Comunidad de Madrid, o que su familia se beneficie también de los créditos de Aval Madrid y luego no los devuelva, o que empresarios amigos de su hermano se lleven contratos a dedo por 1,5 millones de euros. Y así, todo es para los demás, y la pobre Ayuso no le queda ni para comprarse una casa. Aunque en realidad ya tenga una en nuda propiedad valorada en 140.000 euros. Pero es que tanto ha sido a la liada que hasta el periódico ha tenido que cambiar el titular del reportaje. Y como le recordaba la cuenta de Dios, pobre, le pasa como a mí, que aunque era Dios, nacía en un portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!